... Como presidenta de la Agrupación de Desarrollo ADICAP, que integra los consejos de Llanera, de Corvera, de Gozoni y de Carreño, pues tengo el honor de inaugurar esta jornada en la que la Red Asturiana de Desarrollo Rural facilita que los diferentes grupos podamos hacer temáticas que sean de interés para el vecindario. Por lo tanto, en estos días, en diferentes rincones de Asturias, pues cada territorio está ahí siguiendo un poco cuáles son los temas de actualidad que quiere abordar. Y en el caso de nuestro grupo, lo que se planteó era el interés, sobre todo, en avanzar en las soluciones de banda ancha. Carreño, como municipio de 66,7 kilómetros cuadrados que está en la zona centro de Asturias, tiene aún sin resolver muchos temas relacionados con el acceso a banda ancha en la zona rural. Siempre escuchamos diferentes soluciones o diferentes planes, anualidades, vías de subvención. Yo creo que espacios como este, en el que tanto operadores como proveedores de servicios y de tecnología, así como expertos, incluso experiencias que pueda haber más allá de nuestra comunidad autónoma, creo que son necesarias. Y este es un poco del objetivo que trasladamos esta jornada. El conocer la situación de la banda ancha, pues en cada uno de los municipios que estemos aquí participando, y ver también si puede haber alguna de las soluciones que puedan ser tecnológicamente válidas. Ahora mismo estamos con algunos problemas así técnicos, porque hay una persona que iba a participar en estas jornadas, pero que no ha podido acompañarnos, que es del Ayuntamiento de Magaña, en Soria, a quien saludamos desde aquí, porque va a participar en las jornadas, pues a través de Vía Escape. Entonces, bueno, pues el alcalde nos va a acompañar y nos va a explicar también lo que es la experiencia que están desarrollando en ese municipio a través de Satélite. Y en la mesa, pues me acompaña a la izquierda, Roberto del Sol, que es representante de Caja Rural, que como sabéis es la entidad que viene colaborando con los grupos de desarrollo rural, y a mi izquierda, Ramón Galán Escandón, que es el vicepresidente de Reader. El presidente no pudo estar en esta jornada porque está en Madrid también defendiendo los temas que tienen que ver con el medio rural asturiano y nos acompaña el vicepresidente. Como les decía, bienvenida, que espero que la jornada sea productiva, que también sea interactiva, para que podamos todos y todas hablar, plantear nuestras dudas y ver qué posibles soluciones se pueden ir alcanzando. Y bueno, pues yo creo que también es importante que el personal, en este caso el técnico del Ayuntamiento de Carreño y de la Mancomunidad del Cabo Peñas, esté presente, porque al final podemos encontrar vecinos y administraciones soluciones, pero luego entramos en de quién es la competencia y cómo se puede articular esa medida. Por eso también es importante que no solamente aquí esté representado el vecindario, sino que también estén personas que a nivel técnico pueden también desarrollar y tirar para que estos proyectos lleguen a buen puerto. Y sin más, le cedo la palabra al representante de Caja Rural. Gracias. 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 Gracias.